En la red están comentando mucho la posibilidad de que Keiko Fujimori postule a la alcaldía de Lima. Ella lo ha negado, ¿no? Pero bueno, como saben que los políticos siempre dicen una cosa, después cambian de opinión, están haciendo un análisis acerca de si esto le conviene a la derecha. Si es que esto no dividiría el voto de la derecha, ¿por qué? Tendría que enfrentar a López Aliaga y muchos dirían que eso facilitaría la victoria de una candidata izquierda como Indira Huilca. Bueno, yo creo que si Keiko Fujimori postule a la alcaldía de Lima, no va a dividir el voto de la derecha. ¿Saben por qué? Porque la gente que está más ideologizada está en los sectores de la clase media, pero es un sector muy reducido. Ahí podría dividir el voto. Amplios sectores del pueblo de Lima no votan ideológicamente y muchos de ellos ya ven a Keiko Fujimori como una política tradicional. En cambio, hay sectores que ven a Hernández Soto, como también a López Aliaga, como rostros nuevos, ¿no? Por eso que en Lima ellos sacaron la votación más alta. Es lo mismo que pasó en el sur con Castillo. Es decir, a nivel nacional la gente quiso rostros nuevos, ¿no? Solo que en el sur votaron por la izquierda y en Lima votaron por la derecha, pero los considerados rostros nuevos, entre comillas, porque en el caso de Hernández Soto había sido asesor de Fujimori. Y López Aliaga, si bien se dedicó a la actividad empresarial, bueno, su programa no era muy diferente al Fujimorismo, ¿no? Pero aparentaban ser caras nuevas, ¿no? Entonces, yo sí creo que si postulara Keiko Fujimori solamente en los sectores de clase media debería el voto. En los sectores populares lo más probable es que López Aliaga saque más votos que ella, ¿no? Y cualquier otro candidato de derecha que no sea visto como un político tradicional. En todo caso, yo creo que Keiko Fujimori está muy golpeado políticamente y veo muy difícil, ¿no? Que después arrebatarle los votos a López Aliaga en los sectores populares. Esto es independientemente de la propuesta que tengan, ¿no? Realmente no se puede esperar nada de ninguno de ellos porque ya del hecho de que no son capaces de aceptar un resultado electoral como la derrota que sufrieron, ¿no? En la segunda vuelta frente a Pedro Castillo demuestra que son personas que están en contra de la democracia, son totalitarios y, bueno, sus programas económicos están al servicio, ¿no? De beneficiar a un grupo de sectores empresariales e incluso si alguno de ellos llegara a ser alcalde de Lima, pues va a ser lo mismo, ¿no? Acá hemos visto alcalde de Lima como Castañeda y también incluso Villarán que venía de la izquierda que beneficiaron a empresas consultoras brasileñas corruptas, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Si ellos hicieron eso, ¿qué puede esperar de Keiko Fujimori o de López Aliaga? Incluso la propia Indira Huilca era de las que defendía Villarán. Es decir, yo no tengo esperanza en ninguno de ellos, ¿no? Pero bueno, este video era para hacer ese análisis, ¿no? Que lo tienen planteado los sectores de la derecha, ¿no? Y a pesar que rechazo, ¿no? A la derecha y son muy críticos, ¿no? A la izquierda, bueno, quería aportar a este debate, ¿no? En el cual creo de que mucha gente no vota ideológicamente y sí pienso de que Keiko Fujimori no la veo con muchas posibilidades, de verdad, de postular a la alcaldía de Lima, ¿no? Debe ser por eso que ella dijo que no quería postular, pero veo que mucha gente lo está debatiendo en las redes sociales porque aseguran de que de repente ella podría cambiar de opinión. Bueno, nos gustaría saber qué piensan ustedes acerca de este tema. Les pediría que comenten el video, le den like y se suscriban al canal.